Buenas tardes, soy Linda Castro y vengo a presentar un ejercicio de unidades de concentración físicas y químicas. Soy del graduado de Zona, el profesor Servio Tula. Entonces, el ejercicio que nos dan es que tenemos 80 gramos de sulfato de aluminio que se disuelven en 500 gramos de agua, dando una solución de densidad de 1,6 sobre mililitro. Entonces, calculemos las unidades de concentración físicas y químicas. Primero, saco los datos. Entonces, los gramos de soluto que equivalen a 80 gramos, los saco de los 80 gramos de sulfato de aluminio que nos nombran en el ejercicio. Los 500 gramos de solvente son los 500 gramos de agua. Los gramos de solución los sumo. 500 gramos más 80 nos da 500 gramos de solución. Los mililitros de solución los saco multiplicando los 500 gramos sobre los 1,6 sobre mililitro que nos da en el ejercicio, que nos da 362,5 mililitros de solución. Entonces, lo primero que hago es cambiar los mililitros a litros. ¿Cómo hago esto? Procedo a mover la coma al lado izquierdo, entonces nos da 0,36 litros de solución. Lo mismo hago para sacar los kilogramos de solvente. Muevo la coma a la izquierda, eso nos da 0,5 kilogramos de solvente. Luego, procedo a sacar los moles de soluto. Lo primero que hago es multiplicar los 80 gramos de sulfato de aluminio, que equivale a AL2SO4 por 3, por 1 mol, porque quiero sacar los moles. Y los 342 gramos los saco del peso atómico de la tabla periódica. Esto lo cancelo, gramos y gramos, entonces me queda 0,23 moles de soluto. Después, procedo a sacar los miligramos de soluto. ¿Cómo hago esto? Multiplico los 80 gramos que nos dieron al principio de ácido sulfúrico por mil. Entonces, eso me da 80 mil gramos de soluto. Después, procedo a sacar las unidades químicas. Entonces, saco el equivalente de gramos. ¿Y cómo hago esto? Las 0,23 moles de sulfato de aluminio, las multiplico por 6, que habíamos sacado al principio, por 1 mol, para poder cancelar moles con moles. Entonces, esto nos da un resultado de multiplicar 0,23 por 6, 1,38 equivalentes por gramos. Luego empiezo a sacar las unidades químicas. Entonces, empiezo a sacar P sobre P, que significa gramos de soluto sobre gramos de solución. Los gramos de soluto los habíamos sacado al principio, que son 80. Sobre gramos que solución, que son 580. Los multiplico por 100. Eso nos da un resultado de 13,79%. Luego, saco el P sobre B, que eso significa gramos de soluto sobre mililitros de solución, que ya los datos los habíamos sacado anteriormente. Procedo nuevamente a multiplicarlo por 100. Esto nos da un 22,06%. Luego, saco la moralidad. La moralidad, perdón. La moralidad, divido las moles de soluto sobre los litros de solución. Entonces, queda 0,23 dividido entre 0,36. Entonces, la moralidad es 0,63. Luego, procedo a sacar la normalidad, que la normalidad es equivalente de gramos sobre litro. Entonces, 1,38 dividido por 0,36. Los datos ya estaban dados. Esto nos da 3,83. Luego, procedo a sacar la molalidad. La molalidad son la normalidad sobre kilogramos de solvente. 1,38, que son los datos que ya están acá al principio. Entonces, 1,38 por 0,33. Esto nos da 3,83. La moralidad 0,23 dividido por 0,5, porque es normalidad sobre kilogramos de solvente. Nos da un 0,46. Luego, procedo a sacar las partes por millón. Y las partes por millón las saco con miligramos de soluto, que al principio están miligramos de soluto, que lo multipliqué por mil, miligramos de soluto, 80 mil por litros de solución, 0,36. Entonces, lo divido y nos da un total de 222,222,22. Y luego, procedo últimamente a sacar la fracción molal. Entonces, divido 0,23, que viene de las moles de soluto, divido entre 23,93, que son la normalidad total. Entonces, eso me da un resultado de 0,008. Entonces, así ya pude sacar las unidades de concentración físicas y químicas. Gracias.